Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Otona, Trucomanía En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo llega a mi casa No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano, seremos dos extraños Pensarás que es un sueño, no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Tú naciendo una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan qué fue tu amante Diles que fue un caminante Que la vida trajo aquí Con sentimiento, mamita Voy a la ciudad Voy a trabajar Ahí está el placer Lo voy a buscar Voy dejando atrás Aquel basural Que me hizo odiar Tu forma de amar Cómo me llaman Eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, pozo, tanya Oh, pozo Tanya Papá Papá Porque es que te resientes Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado Me he vuelto lleno de cariño Y comence a amarte y quererte más ¡Ay, otra vez! ¡Tú como niña!